El pueblo de Gaza y Cisjordania celebró la decisión de la UNESCO de incorporar a Palestina como miembro de pleno derecho. Esta decisión y este logro no nos detendrá en nuestra meta. A pesar de las presiones de los estadounidenses, somos palestinos y merecemos vivir en nuestra tierra. Damos la bienvenida a este importante paso que respalda los esfuerzos de los palestinos e integrarse a muchas organizaciones internacionales.